Gracias, cualquiera te digo. Los Juegos del Hambre y... Puta, ¿cuál era la otra? Perdón. En El Poder de la Moda, Winslet interpreta a una... Diseñadora, eh. La semana que viene más estrenos aquí... Ahí derrapé mal porque iba a decir todo ese canal. Cine durante los... durante... Te recuerdo... Guión medio... Guión... Puta, madre... Canal... Pantalla grande con actores de carne y hueso está haciendo prote... Y está... Hola, soy Adrián y... Llegando adelante el papel... Se está filmando en estos momentos la adaptación en la vida... Imágenes de lo que son... Puta, madre... Bueno, una película que ya tiene sus entradas en venta... Una palabra faltó... Una palabra faltó... Claro, pues está hablando de las ventas disipadas de... De las películas... Y la última película que mencionó... Yo le dejo alargadita la foto para engancharle con lo que es mío. Dale. No, no hay grama. Ah, perdón. Tiene unos par de brazos extra. Rehújano, Mateo.